6 de la mañana con 46 minutos, momento de irnos hasta Insurgentes, contigo Carlos Tejeda, donde integrantes del ESMES se preparan para marchar. Tú nos tienes todos los detalles, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, nos encontramos sobre Avenida de los Insurgentes y Antonio Caso, en donde, bueno, pues ya vemos como integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se están reuniendo aquí en su sede ubicada en la colonia Tabacalera, ya que, pues ellos tienen previsto realizar una marcha el día de hoy con destino hacia el Zócalo Capitalino, en donde, bueno, pues lo que van a llevar a cabo es la exigencia sobre la reinserción laboral en la Comisión Federal de Electricidad, también van a solicitar la reafiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, también están solicitando el respeto a la autonomía de este sindicato y, por supuesto, lo que también están exigiendo es, bueno, pues que se lleve a cabo la inclusión de renta vitalicia a la compensación por justicia social y solución a las demandas de la NUE. Comentarles que, bueno, pues la ruta prevista que van a estar tomando todos estos manifestantes, que en este momento son alrededor de cuatrocientos, pero que se prevé lleguen a ser cinco mil, es justamente transitar por Maestro Antonio Caso para posteriormente incorporarse hacia Paseo de la Reforma, continuar así hasta Avenida Juárez, llegar a Eje Central, para finalmente incorporarse hacia Avenida Cinco de Mayo y así llegar a la Plaza de la Constitución en donde van a estar llevando a cabo esta manifestación. Por supuesto que durante todo su paso por esta posible ruta, bueno, pues ya personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a estar realizando los cortes a la circulación correspondientes para que avancen lo más rápido posible y así pues tener afectaciones menores en cuanto a los desplazamientos de nuestros amigos automobilistas. Por supuesto, hacerles la sugerencia para todos que busquen vías alternas durante el inicio de esta marcha que se prevé ya pues pasadas por ahí de las siete y media de la mañana. Nosotros por supuesto vamos a seguir pendientes y en el momento que arranquen estaremos informando respecto a esta movilización. Por lo pronto, así las cosas en esta zona de la Alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues así, cuidado, cuidado Carlos que ahí está el transporte público. Es que fue muy impresionante, te pasó muy cerquita. Bueno, cuidado con el metrobús. Por lo pronto seguiremos al pendiente de todo lo que surja ahí porque pues aunque no hay mucha gente en las calles, pues sí puede afectar severamente. Por lo pronto, gracias Carlos. Seguimos al pendiente Anita, buenos días. Muy buen día. 8 con 13 de la mañana y vea usted, si tiene que venir al centro de nuestra ciudad, pues se va a encontrar con una calamidad. Carlos Tejeda le sigue dando seguimiento a esta marcha de electricistas, del sindicato de electricistas mexicanos. Carlos, adelante. Así es mi querido David, una marcha que inició hace ya aproximadamente 40 minutos y que bueno, pues ha generado importantes afectaciones vehiculares principalmente a quienes transitan por toda esta zona, por paseo de la reforma, por ya avenida de los insurgentes. Y es que esto se debe justamente a los cortes, a la circulación que tuvo que realizar elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para darle paso a estos poco más ya de 2 mil manifestantes, como bien lo has dicho, del sindicato mexicano de electricistas, así como de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y organizaciones afines que se dirigen. Ya lo hemos dicho, hacia el Zócalo Capitalino, en donde van a llevar a cabo pues una protesta para exigir o entregar como parte del pliego petitorio pues algunas solicitudes en donde lo que básicamente buscan es la reinserción laboral en la Comisión Federal de Electricidad por parte de todos estos trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. Las vemos en la imagen de mi compañero Héctor Reina, mi querido David, prácticamente la retaguardia de esta marcha que bueno pues ya ha ingresado hacia avenida Juárez y que bueno pues una vez que la última persona llegue hasta este punto, inmediatamente el personal de tránsito va a reabrir a la circulación, paseo de la reforma con dirección hacia el norte de la capital. La buena noticia es que para aquellos que se dirigen hacia la zona del poniente, sobre paseo de la reforma, están abiertos los carriles tanto centrales como laterales, por supuesto el paso de las unidades del metrobús y trolleybus no se está viendo afectado, sin embargo ya lo decíamos con dirección hacia el norte, hacia la zona de circuito, sí tenemos afectaciones por supuesto a las vehiculares y también a los usuarios de transporte público que tienen que esperar a que terminen de avanzar estos manifestantes para que puedan continuar el camino las unidades de transporte público que se espera, ya en un lapso no mayor a 10 minutos esta retaguardia llega hasta este punto y bueno pues continúan hacia el Zócalo capitalino, por supuesto hacerle la sugerencia a todos los amigos autolistas que tengan un poco de paciencia si ya se encuentran cercanos a esta zona y si no evitarla en la medida de lo posible, ya lo hemos dicho, algunas vías alternas puede ser circuito interior, sí un poco alejado pero sería lo más rápido en este momento y por supuesto también para quienes van hacia el centro de la capital podría ser avenida Chapultepec, por lo pronto mi creo David, así las cosas en esta zona, zona centro de la capital Perfecto Carlos y nosotros seguiremos al pendiente ante cualquier novedad, con cuidado y buenos días Por supuesto que sí, muy buenos días